¡Muy buenas guerreros de la luz! Aquí OFTMAN92 y bienvenidos una vez más a Pokémon Platino Hace tiempo que no grabo Pokémon porque últimamente he estado enfermo, así que estoy recordando que es lo que estábamos haciendo Vale, tenemos a Usain a nivel 6, a Dania a nivel 10, Serena a nivel 6 y Casillas a nivel 5 Y deje en su momento que Casillas no me convence mucho a la hora de usarlo Usain y Serena, sí, no he podido entrenarlos más fuera de cámara Básicamente estoy grabando más Final Fantasy Y este es el caso, vamos a seguir explorando Este, me voy a poner el mapa Así, más cómodo Vale Ruta 203, perdimos el Labra S Y tenemos que ir a Ciudad Pirita A tener nuestra primera medalla Y vamos a intentar no pasarnos a nivel 14 En este caso si me paso no pasa nada Podéis usar Pokémon Algún día haré otro Nudflop Poniéndome esa regla de que si se pasa no puedo usarlo De momento quiero empezar así porque no estoy acostumbrado a hacer Pokémon Nudflop Este es mi segundo Pokémon Nudflop Y estoy poco a poco Entrenándome Vale Venga, vamos a continuar Me estoy enrollando mucho Uy Tiene que poner primero a Piplu, ¿no? A Dani Es que esto es un Nudflop con vida y Y no me la quiero jugar Juego a nivel 8 Vamos a hacerle malicioso Para bajarle la defensa Ahora la baja Vamos a hacerle un poco más de daño Y asomo más rápido Tenemos que cambiar Vale, utilizo malicioso Podemos usar Burbuja Un ataque especial Creo recordar Tampoco la he quitado Vamos a ver cuánto le quita a Destructor Vale, le quita más Intentaré no hablar mucho Porque tengo la baja un poco delicada En estos días Vale, estoy subiendo nivel 7 A ver si aprendí a un ataque de tipo eléctrico No me gusta el efecto que tiene A Dani aprendí hidrocho Esa es el que disfrutaba La toquera de tipo juego, ¿no? Espérate que no me he puesto El móvil en silencio Una vez me sonó Cámara ¿Hay más intenciones? ¿En favores? Sí Vamos a Jugad Jugadnosla Vamos a intentar coger Esos objetos Vale, por lo visto Vale, esta ruta no vale Porque ya Intentamos capturarse ahora Pero utilizo el teletransporte Así que nada Subimos Starling Otra serena Venga ya Y ahí veo otro objeto Madre mía como aparecen Dependente Pues vamos a usarlo Yo no quiero que me aprezcan más Venga, vamos a enfrentarnos Bueno, no hace falta Sí, vamos a Bueno, vamos a enfrentarnos a esto Y nos curamos y pasamos Hoy estoy muy lento En la toma de decisión Vale, un Saida Es que si tuviera ya un ataque Esco eléctrico Venga, ataque rápido Uff, tiene mucha defensa Vamos a hacerle gruñido Vamos a hacerle otro gruñido Así le bajamos el ataque Y cambiamos a Dani Vamos a hacerle otro top Que un ataque va guay Este como que le va a quitar poco Y hay golpe crítico Vale Me lo hace a mí también Ahí está Otro golpe crítico Madre mía Vale, Seren No soy el nivel 7 Puede que en el tema de aventura Estéis yendo un poco lento Porque estamos en el cuarto capítulo Y... Estamos de lejos De la primera medalla todavía Vale, de repente Deja de hacer efecto Donde estaba... Ahí está Mira, lo siento mucho Pero me voy a quitar Los gráficos A esto Porque... No sé... Me incomodan Se va a ver mejor Pero... Son un poco lentos Y en este emulador No sé poner el avanzado rápido Vale, voy a poner a... A usar de primera Porque quiero... A ver si aprenden un ataque tipo eléctrico Y vámonos... Y vámonos... Allá A subir a pirita Venga Con Starly Venga ya, hombre Este tendrá hasta que... Pues digo, hasta que... Pokémon de tipo... Roca o tierra Voy a poner a Dani Ese Pokémon novecito Esa poca soltura Esto te ve un poco verde En esto de nena Cierto, ¿verdad? No va a pasar nada Todos empezamos así Lo importante es crear los Pokémon Mira, te voy a regalar una máquina O cuento es forzarlo Vale, hagamos a los seis Creo que era golpe a roca Sí, golpe a roca Ahora no podemos usarlo Vale, hay entrenadores Y por arriba no podemos ir Ah, primer poco me derruta Un Tuvat Vale Sí, sí Un Tuvat Vale Yo creo que una bruja No le mata Vale Y yo creo que otro destructor No lo mata El primer Pokémon de roca Vale Ahí está Y usamos Una Poké Ball Vamos a decirte macho Cómo lo va Y de por ti te le podemos poner Venga, vamos Bueno De tenis ya he puesto a Serena De De carrera Bueno, Usain ¿Quién era la otra? Usain, Serena Dani Oye, la casilla Mira, uno De pronunciar esto mismo Vamos a ponerle Gasol Pau Gasol O mal Gasol Bueno, Pau Gasol Gasol Vale Y esto es Vale Luego lo quito Bueno, vamos a continuar Bueno, me lo podría haber saltado Pero bueno Los entrenadores Nos adaptamos de bastante En cualquier lugar Bueno, siguiente lucha Los Pokémon Starlink Yo creo que estoy Usando mucho a Dani Última No tengo Otro remedio Si en un núcleo Con vida No me la quiero jugar Es que si sin aprender A un ataque a tiempo eléctrico Le voy a darme Tastarle Perfectamente Ay, no tengo la voz Borronca Fónica Seca Seca Vale, ya está Sube Y un sí Vale, vamos a cambiar Y espero Voy a usar también Usain Así también Cinco otras Así Espero que eso no tenga Tercar eléctrico Léctrico Si estamos Ni mismo ni bar Pues vale Vale Estamos ni mismo ni bar Casi La misma fuerza Pero no Todos los Pokémon No son iguales En la estadística Vale Él me hace placaje Pero yo le voy a hacer más daño Porque le he hecho malicioso Ahí está Y esto es cuestión De que le quite más vida Ahí está Vale Vamos a ver Me ha hecho Dos o tres Tres, ¿no? Tres por ocho Veinticuatro No, me ha hecho Tres Vale, vale Maeta ocho Ocho Ocho, 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 ocho Sí Puedo aguantar uno más Bueno, suma más rápido Y ahí está Lo matamos Ahí está Dime que aprendas algo Aprende algo ¿En serio? No aprende nada Es que él tampoco Que lo mira Cuando aprende Vamos a poner La Serena de primera Y tenemos a Dani Jodío Y... Tengo dos porciones ¿En serio? Zubat No, así podemos escapar, ¿no? Vale, porque... Bueno A ver si podemos saltar, ¿no? Ahí está Vale, ya hemos llegado Fiat, pirita Eh, eh, ¿qué tal? ¿Cómo? Pero bueno No tiene ninguna medalla de gimnasio Será mejor que la regla ya mismo Te voy a llevar al gimnasio de la ciudad Eh, ahí hay alguien No sé a qué verme Pero no quiero comprar nada Uy, pero si ya era tú, Ozma Pues sí que te ha costado llegar No sé, es logbo Camino más rápido que tú En fin, el líder de la gimnasia es fuerte Bueno Y me quedo corto Me pregunto qué pasaría Si enfrentara a mi padre ¿Qué? ¿A qué viene esto? Ah, nada Estaba divagando En fin Que el líder de la gimnasia Se ha ido a la mina pirita Si quieres enfrentarte a él Será mejor que está cerca hasta allí Vale Vamos a curarnos primero A ver si le hay una vuelta tonta Por cierto Podemos capturar a otro Pokémon En la mina pirita No Pero claro Mina pirita Tipo Roca Sí Bueno Si a veces Andaremos a pip Aquí estamos Todo muy curioso De la mina Ahora mismo Hay que estar trayendo carbón Por debajo de un nivel de alma Es fascinante Joder Maugo Aquí tenemos un directo No, no me interesa Y parte amarilla Nada Hay más objetos Hay más objetos por aquí Por ahí una casa Pero ¿A qué dice? ¿Vas a ver si está en otra mina? Muy bien Me parece excelente Hay que intentar aprender algo nuevo cada vez Hay que ampliar Orifontes Venga, vamos a ver si encontramos Al ir al gimnasio Y luego ya mañana Nos dedicamos Al primer gimnasio Eso sí Fuera de cámara Intentar en chanar A todo al mismo nivel Vale No sé si Me enfrentaré a esto Pero antes voy a coger Primer Pokémon derrotado Vale Lo único que claro Para evolucionarlo a Bueno, de grave Y luego a goles La cosa está complicada Lo que pasa es que Si utilizo burbuja Lo mato Si utilizo burbuja Lo mato Porque es tipo roca-tierra Está nivel 5 Vamos a ver Me quita mucho daño Yo creo que lo mato ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Hubiera estado bien Fue acabo Venga Fúbats Vale Vale, si me enfrento a esto Sí que voy a luchar contra ellos Mira, como esto No es un random lock Así que Los Pokémon que tienen Estos entrenadores Eso los podéis ver En Wikidex Básicamente son los mismos Así que A lo mejor Los puedo usarlos Para enchanar Ahora vamos a hablar Con el líder Bien, da un pasito atrás Y observa Con el movimiento Golpe roca Te hirve de la roca Que te bloquee en el camino Hay que romper la roca Que se desprende Y impide en el paso Si conseguieras La medalla de gimnasio En la ciudad Tú también podrías hacer Esto Claro que Primero tendrás que vencer Que vencer al líder de gimnasio O sea A mí Pues vale Me pica mucho La garganta Ya, va Nivel 7 Si me hubiera aparecido Uno con más nivel Mira, ya que estoy Voy entrenando Ya que estoy Voy entrenando A ver si lo maté De un toque Estando a nivel 7 Más fuerte todavía Si Sería anuncio de nivel 8 Venga, en serio No aprendes ningún ataque Por cierto A ver Cómo ha salido Gasol A ver Veneno volador Vale Puerta pirita Vale Es para saber No le capturé Puerta pirita Tiene Chupaviris Supersónico Y el velo Eso sí Vale Vale Vamos a volver A la ciudad pirita Uy Tanto Bum, 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 bum Seguramente Vale Tendremos Uno Dos Subditos Pero no los podemos saltar Pero no los vamos a pelear Contra ellos Ya para el próximo capítulo Así que Entrenaré Intentaré A entrenar Todos Hasta nivel 13 Bueno, casi ya no Porque no me Bueno Lo intentaré Si me da tiempo Hasta nivel 13 Luego si Luchamos Con los súbditos Algunos Subirán al 14 Pero bueno Y bueno Vamos a hablar un poco Ciudad Antes de irnos Para terminar el capítulo Que como haga un capítulo Vale Como haga un capítulo muy largo A la hora de renderizar el vídeo Vale Alicido a la energía Vale Luto 207 Ahí también podemos capturar Pero ya lo haremos En otro momento Oye, oye Nosotros tenemos un Pokémon Que se llaman machos ¿No? No No Vamos a meter esa intercambiada Arriba que hay Uy, madre mía La víctora de la primera planta Es su estupeza Pero salió Y me da pereza No es que me diga Si le puedo enseñar Un Pokémon Llamado Gio Madre mía Hay ocho líderes O como siempre Rosco Nada Los líderes de la generación Son muy distintos Raro ¿Tú no es Pokémon tú? Porque tienen para ti O Casaboll ¿Vale? Yo que no tengo que comprarla Además te me gustan Pero has llamado amarillo No he hecho Saida Dije que es porque es amarillo Ya me dirás tú Qué lógica tiene eso Bueno, vamos a dejarlo por aquí La verdad es que esto Los primeros cuatro episodios De este Uy, que se me cae el mando Los primeros cuatro capítulos de esta serie Yo los veo aburridos Pero ya comenzará Ya como para el próximo capítulo Comenzaremos con el gimnasio Si me da muchos problemas A lo mejor pierdo vida Y si se me acaba la vida Y para mí no cuenta la vida a cero Así que Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Podéis compartir el vídeo Podéis suscribiros Que la gente últimamente se está suscribiendo Sobre todo por mi vídeo De los mejores momentos De Pokémon Verde ojalá Y bueno Espero veros muy pronto Así que un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!